Dale, Emily, te estoy esperando para Flex Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Cómo que por qué hoy? Ni siquiera estás conectado, puro verbo Dale, 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 ya me voy conectando ¿Qué va a hacer, gente? ¿Qué va a hacer? ¿Estás solo tú? ¿Cuál es Flex? ¿Qué? ¿Cómo que estoy solo? No, ahorita ya vienen, ya invité a todos Ya vienen todos, ya vienen todos, están conectándose pues Mira, ya vino Bonita ¿Bonita? Chat, ¿a quién más invité, chat? Chat, pura minita, invitamos pura minita, chat Ahora sí, Sosa, mira esta play, a ver, chat, voy a ver Bro, what? Bro Oye, Emily, ¿me extrañaste? Porque no estabas teniendo tantos streams ¿Estañabas que te invitara? Sí, te extrañé Ah, huevo Fueron tiempos oscuros, dad Bonita, entra al Discord, chingada madre Hola, Sera Hola A mí no me saludaste, Sosa Hola, Castilol, hola No me hizo, no me hizo Se está moviendo el mid, ¿eh? Se está moviendo el mid ¿A dónde? Se muere Se no tiene flex Ay Ay, no tengo espacio para mover el mouse Amigo Bien No juzgue a Papu Entonces, por favor, si Castilol no actúa como minita Ah, ok, es para video Castilol, tienes que actuar como minita Castilol, por favor, tienes que actuar como minita Castilol, por favor, para video, Castilol Bien Guau, Sosa, eres muy bueno Ay, gracias Oye, ¿por qué bonita está FK? Ay, me hizo la metí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Javi, la cu, la cu Eh Eh, Sosa, ¿cuál es la espada de la penumbra, güey? Eh, la espada de la penumbra es la que se llama espada de la penumbra Es moradita Ah, ok Excelente ¿Qué pedazo, hijo de puta? Respetame Pero eso sí nace, salió Sí, sí No te preocupes Me gusta mucho tu voz A ver, a ver, a ver Ya que estamos con pura minita ¿Qué le recomiendan a un hombre para ligar? Consejos para ligar, ¿no? Hola, neta, yo siento que detallista, güey Así que son muy detallistas Detallista Yo siento que tener interés en sus gustos también Como que interesarte en lo que la apasiona a ella Ok, crear una personalidad Están notando sus ojos Sí, estoy, yo estoy denotando, papi Ya, denoté, denoté A ver, pero, pero, ¿tú es mujer? ¿Casti? ¿Casti? ¿Castiilín? A ver, ¿tú consejo, Castilín? Que sea, Jairo En lo asexual ¿En lo asexual? O sea, pero yo soy moradito Ahorita No, yo odio el morado Yo lo odio Vale, entonces siendo detallistas Y también mostrando interés A ver, ¿cuál es tu consejo, bonita? A ver, bonita Un consejo para ligar a una minita Depende de la minita Hay unas que exigen más que otras Exacto Estoy fallando todo O sea, hay algunas que te exigen, no sé Que les compres cosas Y ahora es que no Pero tú puedes mover Mientras me das el consejo, bonita ¿Qué? Estás haciendo pinzada Y lo puedo rotar, ¿eh? Por si acaso Acabas de quitar media wave Ah, bueno, es verdad Bueno, disculpa Y luego llego y me cindra con ocho kills Eh Y si digamos Te quieren conquistar a ti, bonita ¿No? Lo preguntas por un amigo, Castilón Sí, sí, sí Sí, por un amigo A ver, bonita ¿Y te quieren conquistar a ti? La voz Eso es lo que yo veo, la voz A ver, ¿qué tipo de voz te gusta? Como muy gruesa Uy, yo conozco hoy La voz, hermano Oye, Castilón Dime, dime Este, bro Y esa voz tan gruesa No sé, Castilón ¿Y qué te parece la voz de Castilón? A ver, Castilón 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 No puede ser que tenga una Miss Fortune aquí Amigo, no tengo bot lane Voy bot, voy bot Dénsela, dénsela, dénsela Ahí vamos Pasaron unos pedillos Tremenda doble Castilón Nos están rozando Y tú estás allá, mira Rosando Dale, Castilón En este momento de brillar Dale, dale, dale No, yo seguí las calles de esos Lo que puedan, lo que puedan Tengo una evolución No mames lo que me curé Pero lo que me pega Nah, eh Güey, ya no puedo pinguear Y que lo vea No puede ser Que ti Oh, ¿por qué estás pingueando? Bro, estoy pingueándote a ti Hijo de puta La Sibra me subió tres veces Ah, o sea, estás diciendo que fue Midgaff No, ya no te dije la culpa a ti, güey Oye, Castilón, ¿por qué hiciste la voz madureza? Espérame aquí, baby Tengo que Castilón no nos está colaborando Sí, yo creo que Castilón como que Como que Como que es amarillo falso, ¿no? De ese amarillo patito Ay, bonita Perdón, era bonita Ah, sí, sí Bonita Bonito Bonito Castilón, ¿por qué traes las plays? Castilón Te pones nervioso ¿Quién te pone nervioso, Castilón? ¿Será que bonita te pone nervioso, Castilón? No, porque bonita está me pecado Ah, la está flameando No, no, no O sea, no me puede poner alguien No me pueden poner nervioso si está me pecado ¿Por qué te trabas? O sea, que es otro ¿Qué? Ah, es otro ¿Te pone nervioso yo, Castilón? ¿Cómo sabes eso? A ver, bonita Dile algo bonito a Castilón para que gare Veas mejor que le escurri Ah, bro ¿Eso es bonito? Gigi Uy, me lo robo Uy Mientra ¡Te vengo! ¿Hola? Sí, sí, hay que plegar esto Hay que plegar esto Dale, dale Qué buena Qué buena, será bien Dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale ¿Quién me? ¿Quién me? ¿Buena, buena? ¿Quiénes son los randoms? ¿Hora? Ah, sí, no le ganas a Castilón No le ganas a Castilón Por favor, respete Solo dead Voy a decirlo así Muy bien, gracias No le ganas, papi ¿Sólo quién? Bien Me morí Adiós, gente No, 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 no te mueres No te mueres, no te mueres Adiós, papi No te mueres No te mueres No te mueres ¡Ey! No me ganas, papi Son-si Uno, aquí van por Sosa Uno, uno ¡No, mam! ¿Qué es Sosa? Bueno, me maté a uno ¿Qué ganas a esta we? Por favor, necesito, necesito Stor Ay, el castil, traidor Sí, no, re ego, ¿no? ¡Hombres! Pero yo soy minita en este game, Sosa Es verdad, minitas Un chaval, el miento Un chaval, el miento Ay, voy por acá Voy por abajo Sí, vamos, vamos, vamos Ay, ¿sólo mí? Acá está, acá está Ayúdenme, ayúdenme No, ya ganamos acá Ya ganamos acá No, maldita sea La mufé Dale, por favor, acaben, 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 acaben Sale Miss Fortune en... No, sí ganan, sí ganan Otra, otra, otra No, trolls, por favor Está diciendo ese minuto Dice, dile a Casti que ya tengo los 50k dólares que me prestó Y que ya le puedo regresar a su Ferrari Que me prestó para impresionar a una chica No es mentira, para impresionar a las minitas es puro factorial Oh, ya, dale, Raider, que te vengas limpio